Noche tras noche, innumerables personas aseguran que las situaciones más espantosas suelen suscitarse en la deep web. Se dice que muchas páginas peligrosas de esta web viven como una leyenda porque hasta el momento no se ha encontrado pruebas contundentes acerca de su existencia. Esta oscura red es un reflejo de lo que es la sociedad, solo que sin censura ni límites. Algunas visitas al sitio están relacionadas desde la falsificación de documentos, ventas de objetos ilícitos, hasta incluso tráfico de personas. Prepárate para lo que estás por ver, porque a continuación verás cosas que puedes hacer con la deep web. Hola que tal familia del Boo, yo soy Boo Boo y no te quedes budeada dándole a like y suscribiéndote a la campanita. Número 4 South.avi es el nombre que se le dio a uno de los metrajes más icónicos que se filtró a través de web y que a diferencia de muchos se confirmó es completamente real. Quizás no lo hayas visto y a pesar de que se hizo muy viral, la historia es realmente inquietante. Todo comenzó hace 20 años, cuando los trajes principales de una serie de Disney fueron robados. Entonces el clip fue grabado mientras aquellos acarician un hombre hambriento, comiendo algo que después se identificaría como su esposa, pero que él en ese momento no lo sabía. No. 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 La sopa que come este hombre está compuesta por los individuos que salen en pantalla, habrían muestrado una pareja y luego obligaron al hombre hambriento a comerse a su propia es... A este metraje se le sumarían una docena más, pero mucho más grotescos y obviamente muy censurados que no podría enseñarte. Lo que sí te puedo asegurar es que aquel video es completamente real, así como también en la historia de lo sucedido y casi 20 años después sigue dando muchísimo de qué hablar. Número 3 Hanskin es un youtuber emergente, tan solo cuenta con 4000 subs en su canal. Su contenido es dedicado al rubro de la exploración urbana, pero un video en específico rompería la normalidad de este canal, donde compró algo realmente extraño. Hanskin compró una caja dentro de la web y se dispuso a abrirla con sus amigos. Dentro de la caja habría un montón de basura, entre ellos antiguos vestigios de consolas, pastillas, un antiguo iphone y entre otras cosas viejas. Sin embargo en lo más profundo, encontraría un sobre que dice, espero te diviertas tanto como yo lo hice. Inmediatamente va a su casa para ver el contenido, que sin dudas, no te dejará dormir. Un maldito, un maldito, un maldito, un maldito, un maldito, un maldito... Pero… ¿Qué es eso de la caja? ¿Voc часть? ¿Qué es eso de la caja? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El contenido de la memoria es realmente inquietante, contiene algunas imágenes que parecen provenir de algún accidente de auto, pero los otros archivos son aún peor. ¿Qué relación puede tener esta última foto con todas las demás de los coches volcados? ¿Y por qué él sobre decía diviértete igual que yo? Un caso bastante inquietante que sin dudas nos dejará con qué pensar, en especial antes de dormir. Antes de continuar con este video, si tienes la sabiduría de juzgarte a ti mismo o a ti misma como una persona sensible, no escuches lo que viene a continuación, pues es probable que estos hechos que están ocurriendo ahora mismo a través de un portal en la web, su gestión en tu imaginación y alteren tu paz mental. Una persona que decidió mantenerse anónima y expectante ante el desarrollo de una organización conocida como el nombre con el que ves en pantalla, publicaría un informe en Reddit con varios links con dominio.onion. En ello se incitaría por medio de una organización a un juego macabro donde aseguran harían justicia. Bajo esa premisa, aseguraron tener en su poder un grupo de siete presuntos jihadis y te dan la posibilidad a ti, como internauta, de decidir quién vive o quién muere. Lo que estás viendo es el primer video lanzado. Se supone que habrán juegos que incentivan la participación de internautas, siempre y cuando sigan algunos lineamientos de incesante sufrimiento. Por ejemplo, en este metraje, alardeaban darle cara a su propio hermano. Partícipe también de los siete casos. Se volvió tan apetecida la web que solo fueron conocidos por unas horas, hasta que se mudaran a un servidor mucho más privado y estable. Y desde entonces, nadie sabe qué más ocurrió y muy probablemente siguieron operando bajo las sombras. ¿Serías capaz de jugar y aunque a la distancia ser el claro artífice del deceso de un? Cuéntame abajo en los comentarios. Número 1 Cuando creí haberlo visto todo, encontré este metraje turbio y sombrío por excelencia, créeme que lo que estás por ver, muy probablemente sea recordado hasta antes de dormir. Te recomiendo apagar las luces, ponerte cómodo y solo disfrutar del metraje. Es bastante inquietante, pero la veracidad del mismo no será un tema aquí. Un sujeto con su amigo navegaban por la web profunda, cuando se toparon con un anuncio que aseguraba, podrías alquilar un payaso para tus eventos. El problema es que aquellos payasos tienen una apariencia inquietante, oscura y perturbadora. ¿No se間ol? ¿Qué es eso? No creían que esto fuera cierto, quizás se trataría de una estafa en internet, hasta que luego de 8 horas alguien tocaría su puerta. Yo. What the? Where is he? Hey, watch out! Hello? Uh, hey. You want to come in? Oh, you're here a lot taller than we expected. You don't really look like the picture. Hey, boys. Dude, what's wrong with his skin? It doesn't look great. You want my feet out? No, stop! Hey, hey. Hey, no touching. No touching, okay? Everything's cool. Alright, just, like, relax, alright? Okay, so obviously, you know, we don't want to waste your time too much. Alright. My parents home. My parents? Uh, no. If you worry about the money, like, you know, we already paid you online, so... Today I gotta talk to you. Alright, uh, can you just, like, wait here for a second? We just need to talk about something real quick. What? Bro, I don't wanna help me now. Están seguros de que se trata de una broma malgastada. Están tan aterrados del sujeto, pero quieren hacerle más preguntas, pero no lo encuentran por ningún lado. There's no one here. Excuse me. What did you just say? Who are you talking to? Who's he talking to, dude? Was it... Is it somebody here? Okay. Who are you talking to out there? We don't need you in our house anymore. Dude, what's wrong with you? Can you communicate to us? Or is this part of your show? Alright, stop. Don't touch me. I have, uh... Can I have some water? You want water? Water. Then you leave? Get them the glass of water. Hey, hey, hey! What the? Why? Why would you do that? Get out! Go! Leave! Go! Hey! Give us the glass! Give us the glass! Stop! Get out! Get out of here! Go! Leave! Go! Don't come back! Han tenido suficiente. Así que deciden ordenarle que el servicio ha terminado. Y quieren que se vaya. Pero aquello se resiste. Get off our property. You leaving? Okay, go. Bye. I don't know why you want to keep firing these clowns, bro. Alright dude, I'm going to sleep. Alright, I think the door is locked. Mientras dormía, las cámaras de seguridad lograron captarlo mientras hacía cosas extrañas. Okay, well here's footage of him outside of our house. Yeah, so... He got in? He got in, yeah, he got in. Now wait, let me show you the best part. What's he doing? It looks like he's in the white one. There's someone else? He's in the white one, but he's in. Dude, what? Two clowns. What were they doing in here? I don't know dude. Si bien, en la oscura web se pueden adquirir cosas muy turbias. Como los casos que acabas de ver. Indudablemente rentar personas o payasos no suena para nada normal. No recomiendo en lo absoluto ingresar en aquellos sitios. Jamás sabrás con que realmente te podrás topar. Así que si lo haces, estás bajo tu propio criterio. Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook o Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo cerrar puertas y ventanas. Porque los videos que viste hoy pueden llegar a ser obice de indeseable malestar. Demuestra que eres un verdadero buhito. Comenta el emoji de un fantasmita. Así sabré que llegaste hasta esta parte del video. Yo he sido BugBoo y que el miedo te acompañe. Adiós. Adiós. Adiós.